Bueno, tiene que tener algún espacio una persona que vea por los intereses, por el bienestar de los migrantes. Yo estoy de acuerdo que haya un instituto que se encargue de las necesidades de una persona que viene pues nadándose por nuestro estado, por nuestro municipio, con una necesidad pues muy grande, la de los migrantes. Claro que yo fui a favor en la votación que se dio hace unos momentos, yo estoy de acuerdo en que haya un espacio para los migrantes. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los servicios que en un momento todo podrían ofrecer o otorgar para los más de un millón de condicionales durangueses que se encuentran en el exterior? Desde una oficina, desde un albergue, desde cualquier tipo de ayuda que le da un migrante en las condiciones deplorables que vienen de otros estados, de otros países y atraviesan por nuestro estado, los mismos que expulsan del norte, son las condiciones que requieren de cualquier tipo de ayuda que le pueda dar cualquier persona para hacer ayuda. El 18 de diciembre quedó solo en festejo, en celebración, el municipio realmente no tuvo una participación y aporta en gran cantidad duranguenses en el exterior. Así es, nuestro estado es un estado de los principales productores de mojados, de indocumentados, nosotros debemos tener un espacio especial para ellos. Gracias.